Atención, tarapoto y alrededores. Gran campaña médica de lunes 5 al martes 20 de noviembre. Organiza Unimedic desde Arequipa. Consultas médicas gratis para adultos, niños y ancianos. Ecografías de todo tipo. Abdominal, renal, prosática, pélvica, transvaginal, mamas, tiroides, partes blandas, ticular, obstétrica, entre otros. Análisis clínicos y pruebas especiales. Rayos X digital de columna, cabeza y tórax. Audiometría para descartar problemas de audición. Espirometría para descartar problemas en el pulmón. Electrocardiograma para problemas cardiológicos. Densitometría ósea, medida de la vista computarizada, reparación de lentes, fondo de ojos. Tomografías. Todos los servicios a precios de campaña. Además, aprovecha nuestras promociones en paquetes de chequeos generales completo. Dirección, Gironza Martín 456, la casa del maestro Tarapoto. Inscríbete hoy mismo con grandes beneficios al 973-492687.